Noemí, te dejo estos recortes por acá. Listo este rectángulo, vamos a colocar encima... Noemí, no veo la cebolla. Digo, Noemí, ¿qué me hiciste con las cebollas? Búscalas tranquila. Busqué con las cebollas. Deben estar en la ladera. Bueno, lo que vamos a colocar son cebollitas, cuando aparezcan, por supuesto. Las cebollas las cortan en juliana, ¿no es cierto? Y las ponen en una cacerolita con un poquito de aceite y sal. Digo, ¿yo puedo empezar por otra cosa? Si no aparecen las cebollas, ¿quién es cierto? No, es indistinto. Miren, se pueden poner al final o no ponerlas. Miren, se pueden poner al final o no ponerlas. Entonces, estirada la masa, vamos a colocar jamón, un buen jamón cocido, cortado, en tiritas, cortado, en tiritas. Búscalas, les voy a buscarlas, tranquila que tienen que aparecer. Ponemos así, muy bien. Dice, Ebeni, que te fijes acá abajo, aquí está la cebolla. Es que, ¿qué está la cebolla? Ebeni, sí sabe dónde está. A ver, Ebeni, vení. Busca la cebolla. Esto se llama, busquemos la cebolla. Tenemos mensajes. Marta de Villarón, le gusta muchísimo el programa y todo el equipo. Marta de San Espeña, encantada con el programa, son el frío simpatía. Sí, a veces hacemos macanas, como lo de la cebolla. El frío macana. Marina de San Miguel, felicita por el programa. Cristina de Bernal, felicita por el programa. Marcela de Villarugano, felicitaciones y un beso para todos. Nos vemos desde el cable. Silvia de Chivispoin, me encanta el programa. Hacía falta un programa con cocina. Muchísimas gracias a Chivispoin. Muchas gracias. Están muy chicas, no importa. No, no hay cebolla, no sé qué pasa. Bueno, no importa. Bien, se pueden poner al final, este, o no poner. Chivispoin.